¡Hola, hola, espátanos! Bienvenidos a Pokémon Rumble World. Estamos en una fase especial, especial porque hay un legendario al final del camino, pero no os voy a decir qué fase es, ya lo veréis. Ya veréis de quién se trata. A mí me encanta el Pokémon. Tenemos que intentar capturarlos sí o sí. Bueno, este McMortar, como se llame, como veis tiene certero y es bastante cheto, así que estoy bastante contenta con él. Toma. De esta fase me faltan varios Pokémon, ¿eh? Lo que tengo que hacer es continuar con los desafíos del rey, que me quedé atrapada en uno y obviamente ahora tengo mejores Pokémon. Tengo algunos bastante poderosos, pero bueno. Por cierto, algunos me han preguntado, creo, por Facebook si sea algún truco para que salga frenesí y tal en más ocasiones. Pues no, lamentablemente no sé nada de eso, ¿vale? Eso ya es que yo sepa, simple suerte, que yo sepa. También sabéis que no hace falta que salga, que haya los arcoiris ni nada de eso, ni arcoiris, ni remolinos, ni todas esas cosas, para que... ¡Hosti, tío! Un fantástico. Bueno, al ser un fantástico, mirad lo que tiene. Constante, Splendid y Respondón. Bueno. Ya sabéis, todos estos que aparecen en azul o, por ejemplo, épico, que es lo máximo que podéis tener en la vida de Pokémon Rumble, pues tienen varias habilidades. Entonces, en este caso, pues habían tres. Voy con este Pokémon porque como tiene lo de certero, digo, pues al menos a ver si así voy consiguiendo más cositas. Vigoroso más, pero yo quiero un certero más, en serio, ¿eh? Necesito uno que sea poderoso porque... y que tenga bastante vida, porque tela, tela, tela. Claro, aquí tengo a este certero, pero es que no es un certero más. Aunque precisamente en la fase en la que estoy, no me va mal, ¿eh? Bueno, oxidado. ¿Veis lo de oxidado? Es... Se hace con el taller de reparaciones. No sé, no sé qué misión era. Creo que era una misión de rango 58. Ya sabéis que la podéis hacer antes, pero creo que era de rango 58. Creo. Bueno, llega el momento de cambiar de Pokémon porque este está un poquito... un poquito mal, ¿eh? Voy a poner en Tay. Bueno, a ver qué nos encontramos. ¡Tanjirachi! Hay que ir controlando a ver cómo ataca, ¿vale? ¡Tanjirachi! ¡Oh, Yuabra! ¡Ha caído! Ya veis, ¿eh? Lo que estamos haciendo es eliminar a los... Bronze Honk. ¡Vamos, chiquitín! Bueno, Hirachi, que es acero psíquico, ¿no? A ver. Estamos eliminando a todos, ¿vale? Para que no molesten y a ver si conseguimos capturar a Hirachi, que la verdad me gusta mucho Hirachi. Así que estaría súper guay, ¿eh? Capturarlo. Vamos a cruzar los dedos. Mmm... Tener cuidado con este. ¡Jolines! A darte hay que echar una solicitud, colega. ¡Jolines! Bien. Hay que ir observando, ¿vale? Como... Cuál es el patrón de ataque. Hay algunos que son... Hubo una fase, yo me voy moviendo, que era... Era un tipo planta, no me acuerdo. Y venía acompañado, pues, con otros de tipo planta que me iban tirando como semillas, ¿vale? Que no sé cómo se llama el ataque. Esa fase ni la acabé harta, ¿eh? Lo capturé al final, claro. Pero era como, tío... Que me están tirando semillas sin parar. Asustado, ¿no, leches? Estaba cotillando. Patón de ataque. ¿Por qué? Uy, ahí viene súper. ¡Corre, perdigón! Como veis, hay que tener mucha, mucha paciencia. Pero bueno. Si al final lo conseguimos, guay. Si al final no lo conseguimos, es como... ¡No! Pero no molas. Pues estoy esperando a ver si me sale algún certero más. Porque la verdad es que me hace falta. Porque los que tengo... Son bastante... Bastante débiles. Y da un poquito de cosa ir con ellos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! A ver. Estos siguen sacando. Pa, 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 pa. ¡Vamos! ¡Go, go! Paciencia... Infinita. ¡Corre, chigrín! Uno, dos. ¿Y leche que te has llevado, Hirachi? ¡Joder! ¡Qué pesados son los Bronson! ¡Hirachi me ha dado una a mí también! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitín! Aún siguen saliendo. Creo que ya está, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a cambiar. Ya toca momento. Cambio. A ver, que yo me he ido moviendo un poquito. ¡Madre mía! ¿Qué he hecho yo con mi vida? A ver. Bueno, más o menos. Uno, dos. Ah, es verdad. ¡Uf! No me equivoco. Bueno, vamos a sacar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... que como siempre me da mucha suerte. Espero que no me lo maten. Porque si no, vaya gracia. Lo que quiero es que se tambalee, como siempre. Vamos, tío. Vamos a ser amigos. Vamos a ser amigos. Tú y yo, Hirachi. Vale. Le doy con nuestro amigo Entei. ¿Dará tiempo a cargárselo? ¡Ah! 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 Si es casi no hay legendario que se nos resista, eh! ¡Ah! Tiene deseo oculto, pantalla de luz, 1648 de fuerza. ¡Ah! 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 ¡Fiesta! 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 Vamos a ver qué guapo queda. Y aquí tenemos a Hirachi. Así que nada, espaldanos. Eh... Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal... ...de YouTube. Y como siempre, por los foros de espald3ds.com. Bye, bye.